¡Suscríbete al canal! Yo llevo otra ropa esta mañana pero me han vomitado Ya te he escuchado ya Buenas tardes, decía, bienvenidas, bienvenidos a Chiclan and Friends Vamos a hablar un día más de videojuegos y de fatiguitas Tenemos muchas cosas hoy que hacer y que comentar Porque hoy, 9 de marzo, es el día que teníamos más o menos marcado en la agenda Porque si no se me pasa ninguno, hay cuatro eventos digitales Mira, ya se está viendo el que está de fondo Esta mañana fue el primero y ahora está siendo el segundo, el NACON Connect Lo tenemos aquí a puntito por si hay que parar las rotativas, conectar con el NACON Connect Y dar la fecha del Gollum El objetivo un poco es enterarnos de esto en vivo y en directo ¿Le han puesto más pelo al Gollum? Ha salido un segundo y ya era diferente, le han puesto como flequillo Bueno, ¿cómo has sabido que era el Gollum? Yo sin haber leído el libro Puede haber caso aquí El tema es que vamos a hacer todo esto y más cosas Hay que hablar de varias repescas Bayonetta Origins Yo tengo una repesca triple, no, cuádruple de hecho No sé si habrá tiempo de hacerla entera Pero se puede trocear en cómodos plazos Toda la segunda parte de repesca y fantasía Estarse bien en cositas también Y veremos qué más Pero yo no puedo parar de pensar que estamos mal sentados Mal puestos hoy Porque es lo que toca, es el orden que viene decidido por el orden de ayer Yo sé por dónde va Pero yo no puedo hablar porque vengo del dentista Y ya me veis un poco paposo Me han puesto otra vez una corona provisional, una funda de estas Ni le pregunto Me han dicho, es que habría que no sé qué Y yo, vale, vale, ok, ¿cuánto cuesta? Si no pasa de las tres cifras Me parece razonable Pero no sé qué me pasa Me gusta pensar que tú llegues allí, Javier Al señor, ¿cómo era? Enric Y tú te tumbe allí y haga así Te tumbe y abre la boca La dolorosa Enric, lo que tú veas Cuando puedo pregunto el precio Esto eran doscientos y pico Y digo, bueno, vamos para adelante Pero sé que tengo una funda provisional Porque me han dado el cookie den este De los viejos, ¿sabes? Los de la dentadura Y me han dicho, si se te cae La funda te lo pegas con esto Y yo he dicho, sí, hombre Yo no me pego una muera Yo he traído Sprite Mount hoy Pegamento en Sprite ¿Te lo quieres llevar? Si se cae, yo la guardo Bien guardadita en una cajita Nuestro mejor adhesivo dental Diseñado con expertos Cookie Den En dos semanas se lo traigo, vaya Espera, espera Yo creo que esto no interesa Dice O no soy comprobado crema adhesivo Desenvolvido con especialistas Cookie Den Muestra gratuita Claro, pero en esto no me lo han cobrado Gratuita Pero que En dos semanas me toman las medidas Y después ya viene la corona buena Vaya, no sé por qué No sé cómo se me ha hecho ¿Por qué le llaman corona? ¿De dónde ha salido el problema este? ¿Una corona? ¿Una funda? Muy ostentoso el nombre de corona Porque tiene que ser como la corona de la montaña, ¿no? Porque tiene que ser como una especie de sierra así para arriba El retorno del rey O retorno del rey Yo no estoy para hablar mucho hoy Y me va a tocar, ¿eh? El Puy debería descansar Porque vamos a celebrar hoy su cumpleaños Bien, bien Es el sábado Felicidades, Juan Me aplaudo yo, me aplaudo yo Yo me aplaudo Daría los aplausos Es verdad Es verdad Y Javier, ya lo veis No puede evitarlo Ni estando en la otra punta de la mesa Debería estar pinchando Porque hoy, 9 de marzo Es el Día Internacional del DJ Increíble eso, ¿eh? Eso lo he escuchado yo esta mañana en la radio Digan algo Y se ve que hay varios Cada día es el Día Internacional de varias cosas No, eso está muy fuerte ahora Cada día es el Día Internacional de varias cosas Ayer, por supuesto, sabemos Que era el Día Internacional de la Mujer A tope Y hoy, el oficial, el bueno es El Día Internacional del riñón Hostia, mira Pero Claro Hombre, es más importante el riñón Que el DJ Pero hay un Día Internacional del riñón Sí, yo lo he visto en Se felicita, ¿eh? Y no has hecho una broma al dentista con esto al pagar No Hostia, yo no lo hubiera dejado escapar, ¿eh? Yo no lo hubiera dejado escapar Me ha parecido demasiado para el dentista Yo no lo hubiera dejado escapar, ¿eh? Es que claro, tenías que haberla preparado Porque durante el tratamiento Tenías que haber dejado caer Para que lo supieran Que hoy es el Día del riñón Y luego haber tirado la broma Mucha previa Mucha previa Me parecía Bueno, no sé Lo he mirado en una página que creo que era El Día Internacional de .com O algo así Eso es Hombre Yo miraba esa página todos los días antes Dicen que es el de la comunidad de patatas Eso es Me salía como cosa oficial El riñón Y después Celebraciones Secundarias O raras Creo que ponía raras La tortilla de patatas Y el DJ Uf, el DJ Magnífico Un easter egg de Chiclana Si algún día pasáis cerca de esta oficina Y decís Estarán cerca Buscad el wifi Y si encontráis uno que es Tortilla LAN Sabéis que está por la zona No tenéis cerca Yo pensaba que iba a decirlo Está buscando un ciberataque, Javier Ya, totalmente ¿Con eso se puede? Sí, hombre Con eso no pueden robar Hasta la corona A P mañana le pueden quitar la corona Va a tener que usar el cookie den Pon el cookie den No me lo creo Hombre, están los hackers ahora buscando Tortilla LAN por Barcelona Pero que no, hombre Que no Menos mal que aquí en Sarriá no llegan Pero Pero No hay metro Claro, aquí en Sarriá aquí Tan alto al lado, de verdad Pero, escúchame Con cebolla, ¿eh? Siempre la tortilla de patatas Ah, ya, ya, ya Que pensaba que iba a decir Lo de reconocer el sitio por los erutos Estábamos aquí Estábamos aquí Voy a poner esto de fondo Que lo mismo a la gente le gusta Esto es Nakon con Ed de fondo Pero no os interesa ¿Lo veis? Pero lo sacan ellos al final Esto es Resident Evil Resident Evil 1 Reconocí la Pero no, no No es Resident Evil Es que eso es lo grave Pero la Manchón Spencer Hombre, la última Bueno, Nakon Uh, la de la pelota Nakon Yo voy a contar de Nakon Al final de la escalera Pero estábamos aquí antes por la tarde JP, muchísimas gracias Pepi y yo aquí sentados Había bajado Estábamos aquí en silencio Aquí sentados Estaba preparando la RP Que estaba sentado con el Renault Y de repente Él como me ha dicho ¿Has sido tú? Y yo le he dicho No, no Yo pensaba que había sido tú Alguien se ha hecho un eruto En la calle Tan fuerte Boruto tu boruto Estamos aquí los dos sentados Y de repente Ay, qué miedo Y ha sido Pero eso ¿Quién coño ha sido? En la calle Alguien se ha quedado gusto Hay alguien aquí Con una potencia Con un pechito Que lo tiene nuevo Menos mal que otra persona Se lo ha hecho saber Sí, sí Alguien se ha reído Claro Después se ha escuchado como Hostia Pero bueno Vosotros sabéis que Claro, alguna vez venís aquí A grabar el otro El de la moto Por la mañana Esto es otra cosa Sí, sí Yo he grabado aquí el podcast hoy Nada más llegar se ha estampado Una moto contra una furgoneta Hostia, no me diga más Y después han hecho Pero cuatro obras En esta manzana Un ruido Cuando no es la obra aquí al lado Vaya Pero bueno, lo que tiene Quiere decir que por la mañana y vida En Barcelona, claro Ya, ya, ya Con el horario acertamos Que no pasa nada Que no pasa nada Está bien Pero bueno Barcelora Barcelora Habéis echado una tarde Con el papel de váter Buenísima Buenísima Yo espero que a la gente Le haya gustado Creo que le ha gustado A la gente Mira, el mejor mando El mejor mando de la historia Se lo voy a firmar El regalo de cumpleaños Al Puy Pero yo le he dicho Estás intratable, ¿no, Javier? En los retos estos Pero ponle Mads Cuts A la tabla ponle Mads Cuts ¿Tú no has visto las trampas Que me has hecho? No, no me he enterado ¿Cómo qué trampas? Estaba perlando un montón Pero a ver, a ver ¿Cómo voy a hacer trampas Si he perdido de chorreo? Había un momento que Bueno, como el Barça Ni pagando Ojo, ojo Pascal, eh Nintendo lavabo, eh Bueno, bueno Había un momento Que estaba haciendo La del equilibrio así Con el rollo aquí Encajado Frenado con la mesa Pero en un rato, eh Pero en un rato Si alguien no sabe De qué hablamos Es que esta tarde Hemos jugado a Give Me The Paper Un juego de Nintendo Switch En el que metes el Joy-Con En un rollo de papel Bueno, los exclusivos Que Nintendo Bueno, exactamente Los exclusivos Que Nintendo busca Que les gusta Esto es material de direct Bueno Porque no salió En el último direct Pues no, no sé Pues no, no sé Pero el otro día Vimos esto Nos encantó Y dijimos Buah, esto merendó La reto Que por cierto, claro El reto ha sido Que tengo que hacer yo Esta noche Los de Capcom Increíble A las once y media A las once y media Y la gente ya sabe No, no, no Y apuesto que conectamos A las once He puesto a las once Para ver el trailer Del Mario también ¿El Mario también? Sí Pero que de Capcom Se ha filtrado Se ha filtrado la demo De Resident Evil Lo he visto En la casa Twitch Bueno, que se ha filtrado Saltó el anuncio Antes de tiempo Ah, bueno, sí DJ, DJ Eso estaba claro Eso estaba claro Pero hemos jugado A este del papel Y ha sido increíble La verdad que ha sido Una experiencia muy bonita Yo creo que a la gente Le ha gustado Y espero Cuatro euros Vale el juego Yo espero que alguien Se eche un buen fin de semana ¿Se ha filtrado también La fecha del exoprimal? ¿Qué me dices? Pues no lo digáis Si nos la ponéis por aquí Pero esta noche Venido esta noche No filtréis Todo el evento de esta noche Hombre, si vamos a hacer clickbait Con la fecha del exoprimal Bueno, pero no me quitéis Los dos titulares Que me quedan Mira que bien está lo de Nacom Está lo de Nacom Yo quiero jugar a este Ya, ya, yo lo sé Yo lo sé Los chilenos Del Ace Team Os voy dejando de fondo Mientras lo de Nacom Mira que buenos ojos tiene Pues te digo una cosa Tiene su qué Que sí, que sí Que a mí me gusta el Zeno Clash Es especial A mí me gusta el Zeno Clash Desde luego un juego único Eso nadie lo duda Y este es el God of War Del universo de Zeno Clash Totalmente Visualmente y tal Tiene su qué Tiene su historia A mí me gusta Yo lo quiero jugar Tiene sus redes Tiene sus redes Vamos con un ojo En el Nacom Connect Pero yo creo que podemos Empezar a comentar Bueno, no Había que decir otras cosas De las partidas de esta noche O de novedades varias Sobre Ah, bueno Yo es que ahora me siento Pero no fue lo de la luz anoche Uy, anoche Lo de la luz No ha podido jugar Si no tenía luz Bueno, hoy Yo anoche no jugué Ha sido hoy Vale, vale Bueno, hoy he jugado Cinco minutos después de comer Como siempre hago Antes de venirme Nada, anoche me quedé sin luz Fue terrible Tener la historia En pereza de cartel Una cuenta de Twitter Y Instagram buenísima Y con vídeo y todo Y no pude jugar a nada Pero hoy Por fin Le cuento hasta la peña Porque como rajo tanto Del Arden Ring Para que vean Que al final yo estoy ahí Más que nadie Ya estoy con Malenia Más que nadie Bueno Hace un año Que los fans Acabaron con Malenia Bueno, con Malenia Han acabado poco Ya te lo digo Con Malenia Con Malenia Han acabado poco Con Malenia Han acabado poco Y vaya hija puta Malenia Eso se comenta Vaya hija puta Me ha llegado algo Uy, está mal diseñado Desde el Pascal Ten cuidado Que en otros canales Te meten Después de comer Como Malenia Me ha puesto guapo Y me ha enfadado un poco Mientras comía Me ha puesto el chuzo Que me ha saltado un vídeo De ella Me ha encontrado Malenia No sé qué Qué tal Y se enfada mucho el chuzo Porque la gente le dice Estamos diseñando No sé qué Y el chuzo dice El chuzo dice A mí decidme lo que queráis Pero que hay algo mal hecho En este juego Que el señor Miyazaki Y su equipo Se hayan equivocado en algo Os reviento cretinos Si queréis Ha dicho Hombre Hombre Es que A vosotros parece normal Cuando alguien está disfrutando De algo No sé qué Venir a decirle Que no le gusta Es que hay que ser cretinos Eso si tenéis algún problema Que no es el de Enric Venís aquí Y lo ponéis en el chat Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Pero bueno Que Malenia Que muy guay el combate Normal Está bien Está bien Pero muy difícil Que se cura Cada vez que te pega Aunque no te quite vida El otro día vi De loco Pero lo conseguiré Creo que era una entrevista No me entré muy bien Que era alguien que hacía Como el Let me solo her Lo de Ofrecerse Para ayudar a Invocación mediante En ganar A Malenia En las partidas de otros No está claro Que sea más fácil Que creo que no era Let me solo her Pero vaya La idea es la misma Y que le hicieron Una entrevista Porque anunció Su retirada En plan Bueno Llevo un año Haciendo esto Es el momento De colgar la foto Con la camiseta Del Pau Gasol Pero por ejemplo Es que Malenia Es un combate Que está muy guapo Es increíble Y claramente Es un combate pensado De ultra endgame Es un combate Muy pensado Para el canelón Del canelón La gente que sigue Ahí dentro Y que Vale Que no va a tener problemas Pero es un combate Que está pensado Casi casi Para hacerlo no hit Es una cosa Como muy 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 tocha Y está pensado Para jugar de una manera Muy concreta De tal Y va a ser muy comido Y mola Está guay Está guay Así que ya iré contando Mis intentos Ahora Voy a entrar un poquito En el flow Ya que tal Pues bien Tú puedes Tú puedes Ánimo Sí hombre Yo la mataré al final Habéis visto esta mañana Lo de Level 5 Espera Perdón Ya me acabé Las minas Ah perdón ¿Ha pasado las minas? Sí ayer Eres un experto ya En las ruinas de los chozos Bueno Pero es que Esta mañana me lo dijeron Después de Hacerlo hoy Todo perfect Vi que había Una sala de guardado Detrás mía ¿Sabes? No la vi No la vi Pero bueno Que bien Estoy un poco cansado De un juego Ya Se hacen largo Se están haciendo largo Pero voy a seguir Quiero decir Ahora tengo el gancho ya Que es lo que Todo el juego He jugado esperando A que me dieran el gancho Fíjate Ahora te espero Un momento bonito Porque Casi todos los juegos No está escrito en ningún sitio Pero en la experiencia Nos dicen que Si se tienen que hacer pesados Se hacen pesados a la mitad Y ahora cuando sales del valle Y empiezas el subidón Y todo Eso me gusta a mí más Que el inicio ¿Pero cuánto le puede quedar El subidón final? No creo que mucho Pero que ahora ya Es eso de Hostia A este sitio ya puedo ir A este sitio ya puedo ir Ahora me acuerdo De muchos sitios En los que he estado Y sé que puedo ir Porque tengo Ya lo tienes hecho Es un clásico también De los Metroidvania en general Y de los Metroid en particular Yo recuerdo Ese momento también En el Dread Después de un momento Un poco más Pesadito Un par de voces con mucho Empezabas a ver Boom, boom, boom El camino hacia el jefe final Y pa, pa, pa Para allá, para allá Y te crujo Y créditos Y a otra cosa Eso me gusta a mí mucho Ahí voy con señoritas Samus somos Y en el camino No se encontraremos Una con Conect En su línea Bueno Yo os voy poniendo Cada vez que sale Un trailer nuevo Lo pongo un segundito Para que veáis cuál es Y por lo menos Sepáis que están poniendo Es verdad que ahora Puedes empalmar con el Fusion Tenemos que hacerlo De la cuenta familiar Ya, ya, ya De Nintendo Switch Online Que no tenemos, ¿no? Ahora Se nos ha quedado Cáscaras Luego lo miramos Pero Level 5 Vision Creo que se llamaba El evento El primero De los de hoy Que por llegar De Japón Era más prontito A las 12 del mediodía Yo me lo estaba mirando Y me ha parecido Un evento chulo La verdad No había grandes novedades Creo que no salimos de aquí Con fechas Se decía 2023 o 2024 Al final Han dicho que Aunque no sean todos Lanzamientos simultáneos En todo el mundo Sí que Los juegos vistos aquí Llegarán a Occidente En 2023 O en 2024 No van a tardar 30 años Al Layton, por ejemplo Todavía le falta También en Japón Es que 2024 No me ha sonado Súper lejos Y se me ha olvidado Que estaba en 2023 Entonces los juegos Son los que sabíamos Deca Police Inazuma Eleven Victory Road Profesor Layton Fantasy Life E Y Megaton Musashi Que es el de los robots Que tiene a Mazinger Z Por ahí también Megaton Musashi Megaton Musashi Me gusta Este creo que ya había salido En Japón hace tiempo Y es como una versión Nueva para el resto del mundo Es nombre Es nombre del grupo musical Megaton Musashi He seleccionado a unos pocos Ha empezado la cosa Con Deca Police Que es este que habíamos visto En el último Nintendo Direct Pero ya dijimos Que sale para Switch También para Play 4 Play 5 Y hoy han enseñado Una especie de trailer Extendido Se parecía mucho Al que vimos ahí En el Direct Se enseñaba más o menos Lo mismo No nos descubría Un juego muy distinto Al que vivimos en ese momento Pero a mí me sigue Pintando muy bien Este Me da un poco de miedo Que la parte de investigación Parece que tendrá mucho peso Yo entendí que era Un action RPG En su momento Y parece que el combate Es incluso secundario Lo principal Es la parte de la investigación Yo justo lo que te iba a decir Es que no me queda claro Cómo es el juego Es un juego Que me despierta Poco interés Pero sí curiosidad La verdad Es un poco metaverso O sea, tú eres un detective O una agencia de detectives Supongo que controlas Y furro también Sí Y el tema es que recreas Crímenes En el mundo real Los recreas Para buscar pistas En un mundo virtual Te sigo Y hay un hacker Que te hackea Y hace que seas Un animal O un juguete Creo que dicen que es En el mundo virtual Pero no, la cuestión es Que juega con ese rollo Un poco metaverso Y que mezcla esto La obtención de pistas Y el proceso deductivo Serial killer Que se han enseñado un poco más Pero hay Sí, tú tienes que buscar A un asesino en serie El payaso El payaso Creo que me hace gracia Que es todo como muy naif No sé qué Pero luego es un puto asesino En serie Claro, tengo la duda De si muere gente O se desconecta ¿Sabes? Del mundo virtual A lo mejor es que Es un asesino Solo de skins De muñecos De cuentas Te roba el NFT Claro, claro Pero yo creo que Es más o menos seriote El juego Con sus cosas De furros y demás Pero lo imagino Más o menos seriote Y la parte de la investigación Que digo que me da miedo Porque no se suele hacer bien En estos juegos Sí parece lo bastante compleja Como para poder llegar A sorprender Llegado el momento No es automático Parece que realmente Te lo tienes que pensar Y tienes que No sé, me gusta la presentación Con este rollo Se ve bonito, ¿no? Sí, de las pizarras Y el corcho Y los hilos Es guay Ojalá salga Lo de Charlie Day, ¿no? Sí, sí, claro Hoy lo veremos A Charlie Day A las 11 En el direct De la peli de Mario El puy, el puy A mí me No sé Me parece interesante No, no, está guay Está guay Visualmente eso me ha gustado Lo del tablón Me ha gustado bastante Sí ¿Qué juego bueno hay de...? Acusas Al culpable Y hay algunos Que se resisten A la detención Entonces le tienes que pegar O pego A cuatro tiros Te digo una cosa La vida real es así O confiesa O confiesa O confiesa O confiesa O confiesa Tú mismo Verá cómo quiere confesar Entonces, no sé Yo creo que está guay Ya digo No han dado fecha Pero a mí me parece Que es el que tienen más avanzado El que puede salir antes A no ser Que Porque lleva mil años en desarrollo Acabe Estando listo primero El Inazuma Eleven Victory Robot Que La verdad es que no sé muy bien Cómo va el tema de la serie Creo que la última Era Inazuma Eleven Ares Que no sé si es la que tenía que ser La serie de este juego Y el juego se retrasó Pero la serie siguió No lo sé, la verdad La cuestión es que el juego Es este Se ha retrasado mil veces Ha estado desaparecido muchísimo tiempo Y ahora nos lo enseñan Y es difícil saber Por qué ha costado tanto Porque Parece lo de más o menos siempre Y este sale para Switch PlayStation 4 iOS Y Android Y no puede ser ese el motivo De los retrasos Que en algún momento Fuese un juego de una plataforma Y decidiesen hacerlo para Cuando digo plataforma Me refiero claramente A la diferencia entre Versión de consolas Y versión de móviles Que según por lo que me estás contando Entiendo que Son compatibles Son similares Son las mismas Entonces no tiene pinta De que en algún momento A lo mejor Dijeron Escucha Mira, lo di para adelante Para que veáis el gameplay Vaya, no va a ver el gameplay Aquí está Que en algún momento Oye, que hay que adaptarlo Para no ser que Y ahí se hizo más bola Se ve muy cutrillo Que es muy cutre Demasiado determinante Aquí lo de los móviles ¿No? Sí No me hubiese sido Me iba a hacerlo todo Por turno o algo así Quitar el movimiento libre Ese ridículo Hacer experiencias distintas Para móvil y para consolas No lo sé Yo no he jugado A los Inazuma Eleven principales Sí son pases Jugué a uno que es Más de fútbol Más de partidos sin historia Que se llamaba Strikers En Wii Quiero recordar Y no sé muy bien qué pensar Pero no No me hice nada No me da vibras De proyecto enorme Pero hay crossplay Y todo eso Yo entiendo que sí Es que igual hay Es que es el tema Claro, es que es el tema A mí Yo repito Lo que me echa para atrás Son los partidos La mecánica O sea Imagínate este mismo juego Pero me lo plantean Como un gacha Me lo invento En el sentido de Sacar personajes ¿No? Y que seas como más manager De hacer el equipo Y luego juegas contra la peña Pero es más por turno O algo así Bueno Pero no sé Es un poco extraño Es un poco extraño La verdad Al final no No hay que verlo solo Como juego de fútbol Y te diría que no hay que verlo solo Como RPG Hay que verlo como Juego de De fliparse con los movimientos En plan Oliver y Benji Pero más Que de eso va Inazuma Eleven Y no sé Ya veremos Supongo que Aunque sea por esa gente Que llevaba Una pila de años esperando Ya sé cómo va Es que no es un partido De fútbol normal Creo que se mueven solos Por sistema de combat Claro Es que creo Que corren solos Y tú lo que haces Es que Le das para donde la pasas Hay juegos de móviles Que son así de fútbol ¿A qué le gusta al Pui? Intentaron igual Pero está bien No coño Pero porque Sí que es verdad Que no es una versión sencilla De FIFA No jugando Porque Mira Es que Mira Además este frame Que he puesto Justo perfecto Es que Yo creo que es Con un rollo de papel Le pone una pelota de fútbol En un cartón Sí Le marca ruta y pase Es que Lo digo esto Porque conozco Unos juegos de fútbol De móviles Que lo que hacen Es que los jugadores Se mueven solos Y hay una mecánica Que es que O tú le das simplemente Para los pases Para donde muevan la pelota Pero ellos se mueven O llegan y se paran Y tú decides solamente La parábola Y esto me ha recordado mucho A esos juegos de móviles Y me da la impresión De que van a ir por ahí Los tiros Jeje A mí me parece una Una IP Una franquicia Más o menos entrañable Pero el juego pinta muy mal O más o menos mal Para quien lo quiera Pero el que sí Me da buena vibra Ya lo dijimos Una vez más En el Nintendo Direct Es el nuevo Leighton Es que es muy guay este Este sí me da La sensación Y solo eso Sensaciones De que quiere ser Un regreso Por la puerta grande Vamos Y aquí está el profesor Que es un Mielmada Es un fenómeno Felictísimo Felictísimo Un motro Un motro ¿Qué edad tiene el profesor? No es niño No, el Luke Es más niño Claro Que esto sigue La última vez Yo no sabía No sé si es spoiler Pero que Se separan Digamos El profe y Luke Y aquí Ha transcurrido un año Desde la última vez Que se vieron Y es Luke Quien invita al profesor A este mundo de vapor Que representa América Es como el profesor Leighton Estaba en Londres Y ahí es más o menos famoso Como Sherlock Holmes De los puzlers Y aquí no lo conoce nadie Pero esto vuelve a ser Un tráiler extendido Y en el direct vimos esto Pero ahora aquí Vemos un poquito más Y es que me parece muy guay Sí, es muy bonito Muy bueno No tiene fecha Mucho vapor También te lo digo Parece que será Steampunk Es un rollo muy Steampunk Sí, sí Parece que será Más bien 2024 Ahora sigue el tráiler Creo Puig Con algún boceto Ahora te lo pongo Y es que No sé Yo lo veo muy bonito Y por cierto Se ha confirmado Que Que saldrá en todo el mundo Ya lo suponíamos Y que en España Se llamará El profesor Leighton Y El nuevo mundo A vapor Hostia Lo que no sé Es si Se va a animar Level 5 A editarlo O lo harán Con Nintendo Porque esto sí que es Exclusivo de Switch Estos venden bien, ¿no? Hombre, sí Llegaron a vender muy bien Si dejaron de hacerlo Supongo que será Porque alguno pinchó Pero No hubo saturación En su momento No se abusó un poco Y salieron muchas Versículos de móviles Si lo hacen bien Y salen para Switch Yo creo que puede funcionar Este de hecho Es muy bonito, tío Solo por si está bien La historia Está bien Creo recordar Que os acordáis Una época En la que Nintendo Hizo un amago Con coger juegos de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un comentario que he leído Javi se ve que anda molido Una cara de cansado Terrible Estoy bien Es lo peor que te pueden decir ¿No? Os acordáis Una época En la que Nintendo Intentó coger Juegos viejos De 3DS y eso Y portarlos Directamente De la manera más fácil Que hubiera A móvil ¿En el slider? ¿En el slider? Bueno, pero Nintendo No hace eso Bueno, no lo hizo Nintendo Pero eran sus juegos Eran juegos que No lo sacaban ellos El Leighton estaba ahí Pero no es decisión de Nintendo Pero bueno, juegos de Nintendo Tiene razón Pero juegos de Nintendo Que intentaron hacer eso Es que recuerdo El Monster Hunter Story Y hubo unos cuantos de 3D Ahora no me acuerdo Y uno de ellos Eran estos Y era la época En la que empezaron A quemar estos ¿Sabes? En plan Por lo mismo ya abusaron De intentar sacar los móviles De sacar muchos tal En la chaca la pistola también ¿Qué? ¿La risa del payaso? Continuará Es que yo investigo Pero si hay que pegar un tortazo Bueno, al final Es como Creo que nos hemos perdido el golem Como el Como el Necapoli O confiesa o confiesa Tú mismo Ojalá el profesor Leighton Hiciera eso Yo estoy con muchas ganas De Leighton Y hasta aquí creo El resumen Que podemos hacer Del Level 5 Vision Me hace mucha ilusión Que vuelva a tope Level 5 Esto no es Ni un poquito de verdad Vuelve a no ser gameplay Pero nada es verdad O sea, es la cosa más estafa Que se ha visto en la vida Hostia Hombre, la que más no sé Bueno, pero no me digas que no Tú me entiendes Está ahí, está ahí Es un poco menos falso Que la última vez Sí, bueno, se ha jodido Pero claramente Esto no es de verdad O sea, claramente Aquí no está aguando nadie Vivo o muerto Tú vendrás conmigo, eh Gollum sin fecha Pero trailer nuevo No me digas eso ¿No le han puesto fecha? No ¿Y para qué coño hacen En el Nacon Connect? No se sabe Robocop, relaja, tío Es muy violento Robocop Bueno, es que Robocop Ahí lo tiene En septiembre Solo Next Gen, eh Esto no tira Fíjate No tira Es que no tira en Old Gen Tú sabes Qué ola es No tengo O sea, no hay mucho más Hoy, eh Ahí está el reloj Pero como que no Pero si tenemos cosas O sea, de momento No vamos mal Pero no os penséis que Pero a ver, a ver A ver, a ver Esta noche Se ha filtrado Lo del Resident Evil 4 Ahora podemos ver El Gollum, eh Que ya se ha acabado Claro, ahora podemos Podemos ver lo del Gollum Que nos lo han puesto por aquí Y lo podemos tal Podemos fantasear un poco Suicide Squad Decía Esto es real He visto un enlace Al Twitter de Jeff Grapp Con lo cual No, Jeff Gordon O Jeff Gordon, perdón Y tendremos que mirarlo Pero podemos fantasear un poco Con el Resident Evil 4 Podemos ver ¿A qué fantasear? Si este fin de juego Vamos a la demo No, fantasear con esta noche La demo Quiero decir Nos han mandado Un friend Un friend Nos han mandado El juego que está haciendo Con Tencent Y podíamos enseñarlo Por lo menos Pero antes de esto Bueno, yo me he apuntado ya Al E3, eh Uh, lo del E3 Pero antes de todo esto Yo quiero que si queréis Nos quitamos la pinita del Gollum ¿Os parece? Sí Dale, dale Que menos No es representativo, eh Relajarse Relajarse, eh Puede empeorar todavía Un poco Hostia Muchísima curación Hombre, este trailer Empieza mejor que los últimos Sí, sí Yo antes la intro Mira, no tiene mucho pelo ahora Mira Antes no estaba calvo Porque a lo mejor Es más joven Hostia, sí que se ha puesto En los anteriores Estaba calvo, ¿no? Turquía Yo creo que ha ido A Tarki Yo creo que ha ido A algún sitio Vaya, Neojin Gracias, Neojin Yo lo veo mejor De momento, eh Hombre, está mejor Está mejor Mejorado, eh El último fue duro Este parece normal Ese Gondol, ¿no? O sea, aparte Si me suena Eso sí, igual Mira, el ojo de Soro Está bien, está bien Ah, para adelante Para adelante Uy, uy, uy No nos pasa Uy, la pata Que anda la cara Pobre, tío No le peguéis al Shave Ah Recordad que esto es uno De los primeros juegos Que se anunciaron Para la nueva generación Ahora, actual generación Si no el segundo, no Porque el primero fue el otro El de Sony El de las peleitas esas Eh, eh Subidón, eh ¿Cómo se le tira? Uy, cómo le jode el cuello Snake Eater ¿Es un cerdo? Eso, eso La ambición de este juego No tiene límites Pero no puede ser Que no tenga fecha No puede ser Yo creo que le han puesto Más pelo, claramente Sí, yo creo que sí No, claramente, vaya Ese pelo antes no estaba Uy, entre el demonio Y el diablo Es que Al final Gollum es el Quien le coma el tarro ¿Sabes? Que realmente hay la voluntad De hacer un Inception Y que en las comparativas Se vea mejor este Porque hay más pelo O sea, el antes y el después Mira, mira Es que tiene más pelo Pero es que vaya Es verdad, eh Una historia nunca contada, ¿verdad? Eso es un Yo quiero Es que ahora tienen que poner la fecha Es que Claro que hay fecha Uy, uy, el salto Este es el mejor tráiler Que ha tenido Gollum Hasta la fecha Lo cual no es mucho decir Pero Lord of the Ring Ah Ah Ojalá pongo Ojalá pongo Con lo que sea te digo Eh, también 23 Con lo que sea te digo Tenía que poner Sale en Switch, eh Con lo que sea te digo El de Switch Yo creo que es el sin pelo Y en GeForce Now, tío Que vuelva a PC MasterFriend Exactamente Switchside y Desquad Switchside y Desquad Escúchame ¿Visteis lo que se dijo ayer? El Hasón también Comenta lo del Switchside y Desquad Uff Pintas Bastos A ver, voy a buscarlo Voy a buscarlo Pero que ¿Visteis lo de Las respuestas A la CMA? El organismo regulador En Reino Unido Que se está mirando Lo de Activision Blizzard Que pueden meter el juego en el plus Ayer se publicaron Ah, sí, sí Las respuestas de Microsoft Y de Sony Y se volvieron a lucir Los dos En mi opinión Porque Sony dice Que no hay que fiarse Ojo, ojo Mira, es que está en tendencias, eh Jim Ryan Jim Ryan es tendencias En Twitter ¿Qué has hecho? Jim, ¿qué has hecho? No va a querer firmar Yo creo que es porque no quiere firmar I don't want a new Girl of Duty deal ¿Qué dice? Esto no lo ha dicho, ¿no? Sí, esto lo dice La La Me sirve De Activision Pero que ya lo sabíamos Que no sé por qué se sorprende la gente Pero mirad el medio Xbox News Pero no sé Por qué se sorprende la gente Desde el minuto uno Es evidente Que la intención es esa Vaya Eh, noticias Dice Jim Ryan Que no quiere que Microsoft compre El Duty, ¿no? Eh, ojo Pero que en el PDF Este último Sony dice No os fiéis del trato Porque nos pueden meter bugs Con parches Con actualizaciones O pueden meter los bugs Al final del juego Para que la gente No los descubra de inicio Pero qué decir O sea, habéis perdido la cabeza Completamente Son los típicos argumentos De cuñado Que lo mismo a cualquier ¿Sabes? Empresario de la FCA Esto te crees que le va a colar ¿Sabes? Pero es como decir Yo qué sé Tú has sacado el de Baseball En Xbox Con bugs, ¿no? Cabrón Pero bueno, no Pero y después Microsoft decía Que no preocuparse Que si hay que meterlo en Switch Se mete en unos meses Vaya Si hicieron el Apex Legends Y el Doom Eternal El Warzone lo metemos Hostia Bueno Pues vale Pues venga ¿Dónde hay que firmar? Vaya Bueno Hay un Warzone de móvil Y aún no has dicho Yo no Yo vuelvo a A pensar que esto no es serio Pero Evidentemente Habrá mil cosas Que se me escapan ¿Qué dicen del Escuadrón Suicida? Esta noticia Se ha oído Al Jason Schroeder Y Jason Schroeder Citaba a este artículo De Bueno Es suyo Mirad este artículo Que es muy bueno Es mío Lo ha citado en su Twitter Está todo bien De momento lo que he dicho Que nos llevaba Nos dirigía a su artículo En Bloomberg ¿Vale? Y esto es lo que comenta Jason en su artículo Dice que por fuentes Dice por Que conocen el asunto Dice Direct Knowledge of the Matter Vaya Que se va a finales de año Por el Por el Por la review del Del gameplay Que vimos el otro día Básicamente Porque con lo que Han facturado con el Hogwarts Se lo pueden permitir Para decir Critiquissim Sí Critiquissim La verdad que sí Poco dicen Poco dicen No lo pueden cambiar ahora Es que no sé que ganan Retrasándole Ya yo no sé Qué van a hacer Dejar que pase el tiempo Y no volver a enseñar los juegos Pero a ver Es que hay que hacer otro juego Si estas críticas Les afectan Hay que hacer otra cosa Y no la van a hacer Evidentemente No creo que sea Para las críticas Vaya Es una de las críticas Un poco Bueno Que le faltará un aire Se habrán juntado cuatro cosas Le faltará un aire Y han dicho Pues estíralo Que lo mismo la gente se lo olvida Si arreglamos alguna cosilla Pues mejor que mejor Ya está Que no coincida con el Gollum Que no coincida con el Gollum Claro Esa otra Bien visto Esa otra La han puesto un 10 en IGN Al DLC del Castlevania La gente encanta Está bien Pues decía Que con lo de Call of Duty No sabemos lo que va a pasar Pero que si Jim Ryan Quiere un juego de tiros Sabemos de uno Que se está haciendo Aquí cerca en Barcelona Que igual le sirve En colaboración con la casa Tencent Desde Novarama Te has mandado un mail Personalizado Puy Sí Eh me ha dicho Eh Puy Para informarte De que efectivamente Después de recibir Esa muy comentada inversión De Tencent La gente de Novarama Está con un shooter De la Segunda Guerra Mundial Que he leído por ahí En la descripción del vídeo Youtube creo Que son combates 16 contra 16 Y que aquí hay Elementos de De supervivencia un poco Hay que craftear Y hay que Sí Yo viendo el trailer y tal Lo que me da la impresión De eso Que es como un Como se llaman Los juegos estos de crafteo ¿Veis aquí? Oh no Si no se está viendo Pío disculpas Pío disculpas Pío disculpas Eh ¿Cómo se llaman los juegos estos de ahora? ¿Cómo se llaman? El del Forest Menudo día Bueno claro Es que no puedo estar Haciendo el programa Y pinchándolo también La figura del DJ Ponte aquí Yo te he dicho DJ te quiere poner aquí Pero no quiere Que eso Como el de Forest Pues junta eso Las dos pasiones de la gente de internet Los shooters Los competitivos Y el crafteo Y estas movidas Nada La casa no brama ¿A quién lo está? ¿Esto cuando sale? Vecino Buena gente Ahora empiezan con beta y tal 2023 creo que pone en algún momento Sí pone 2023 Y ya está en Steam La página de Steam no lo pone Que nos pasen 10 o 12 códigos ¿No? Pero los que hagan falta El Crespo nos pasa Los que hagan falta Pero oye Que si os gusta Puedo echarle un ojo Pero esto será Unreal El Kill Squad era Unreal Nos comentaba Crespo No lo recuerdo No lo recuerdo No te voy a mentir La verdad No te voy a mentir Pero se lo podemos Novarama Technology SL Bueno ese será ellos Claro Sí, sí Nada, nada Pues no sé Pero bueno Novarama Gente simpática Echarle el ojo Ya está Gracias Llegados a este punto Yo creo que sí podemos ir a por las crashes Bueno Dímelo tú Que presenta este programa Se me está pasando un poco De ejercitar La mandíbula Es que al final Ahora me duele menos Es que al final Vamos a dar las gracias A la gente que se suscribe Por varias razones Por educación Lo primero Eso es lo primero La verdad Nos dan dinero Gracias El tirón Eso es lo primero Ese dinero es el que nos permite Venir aquí A hacer Chiclan and Friends Es que si no No podríamos venir A Merendola Cuando viene Marta Cuando viene Albert Se van haciendo unas cuantas cosas Al final Hay que cagar a Luis y el agua Entre pitos y flautas Hombre Y eso os permite a vosotros No ver tantos anuncios en Twitch Es un poco de suerte No veréis ninguno En este canal Acceder a nuestro servidor de Discord Y optar a ganar una consola de nueva generación En el sorteo de cada mes Entre los suscriptores La Casa Extra Life Manda una consola Una Play 5 Una serie X A quien le toque Siempre que nos pueda dar una dirección de envío En España El sorteo lo hacemos Todavía queda El primer día del mes Será en abril Todavía queda En abril en el primer programa En qué sitio Se han regalado Veintitantas consolas De última generación Pero no solo Que se hayan regalado Veintitantas consolas De última generación Es que te digo ¿Quién quiere? Dímela Dímela En la radio Normalmente no escucho la radio Pero hoy he ido con mi mujer En el coche Porque he venido aquí prontito Y tal Y he escuchado la radio Y hay dos cosas Que he sacado de ese viaje ¿Cárdenas? Lo de ¿Está todavía? Lo del Día Internacional del DJ Y que en este programa Que no sé ni qué emisora era La verdad Sorteaban una Play 5 Y parecía ¿Quién quiere ser millonario? Sí, sí Y aquí sorteamos una cada mes En todos lados Estamos cansados ya En todos lados Si no No lo hacemos por nosotros Lo hacemos por la gente Totalmente Por los Friends Totalmente Pero aquí las que quieras Vaya Total que No lo podíamos cobrar ¿Eh? ¿Qué? No lo podíamos cobrar más Vaya Totalmente Total Friends Hoy O sea, hoy es mi regalo Que no voy a poner anuncio No voy a poner anuncio Pero eso sí Os vamos a dar las gracias Porque la educación Es lo último que se pierda No lo pones cuando pincha el Javier Te ha dado cuenta A lo mejor no sabe Porque no sabe No sabe No sabe Si le hace bola Si no sabe Si le pongo anuncio Encima tengo que poner un anuncio Es que hay que ser Mira lo que dice Hay que ser hijoputa ¿Sabéis por qué he dicho? Mira el comentario de Guakele Es increíble Mira Guakele Es increíble Esto te hace un rato Esto te hace una hora Esto te hace una hora Es que hay que ser hijoputa Es que ahora lo voy a poner Dos minutos voy a poner ¿Sabéis por qué he dicho de no ponerlo? Porque estoy viendo que son Las 7 Menos 20 Y luego es Que no veo a mis hijos Eh guapito ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Mad cats Mad cats Y luego es que no veo a mis hijos Y yo es por acelerar Por ir más rápido ¿Sabes? En plan Pero no Están durmiendo Bueno ahora voy a poner un minuto de anuncio El anuncio que os vaya a comer Yo llego y ya estoy durmiendo Es que es durísimo Yo ya te lo dije No, no, no No es tan duro No es tan duro Un poquito de karma Bueno pero ya verás Cuando tengas tres añitos Empieces a jugar Empieces a contar cositas Bueno padre coraje ¿Dónde está el papa? ¿Dónde está el papa? Os vaya como un anuncio En la tele Niño en la tele Escuchadme Os vaya como un anuncio Si no estáis suscritas Por culpa de Pep Y cuando volvamos Hostia Hay que hacer varias repescas Y yo quiero abrir mis puñederos regalos Porque he venido con una mochila vacía Y yo he dicho antes No lo sabéis No lo sabéis Este ¿no? No lo sabéis Pero yo antes he dicho en el micro Yo he venido a poner mi regalo Y en cuanto me lo den Me levanto y me voy del programa O sea que Me tienes que pinchar muchas cosas No déjalo Si tienes que prepararlo de esta noche Vamos a darle las gracias Peñita 3, 2, 1 Quien se suscriba Le damos las gracias ¿Te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos Desde una conexión pública? Llame a la policía ¿Te gustaría acceder al contenido Que no está disponible en tu país? Lo que tú necesitas Es NordVPN ¿NordVPN? ¿Y eso qué es Javier? Imagínate por ejemplo Que estás en una cafetería Y te conectas a una red pública ¿No te da miedo Que alguien acceda a tus datos? Es que yo tengo Todas las contaseñas de Chiclana Todo mi hermano Pues NordVPN Tiene cifrado de datos ¿Qué dices? Navega tranquilo No pasa nada Me ha dejado Me ha dejado nuevo Mucha manera También puedes ver contenido Que está bloqueado en tu país Para eso te conectas A uno de los más de 50 servidores Que tienen NordVPN Repartidos por todo el mundo Y puedes acceder sin problemas A plataformas de todo tipo Para ver tu anime favorito Jugar a ese juego Que solo está disponible No sé dónde O al revés Para seguir viendo la serie Que estabas mirando aquí Cuando te vas de viaje ¿Qué parla? Que voy a poder ver la serie del Halo ¡Vamos! Si te interesa Y quieres beneficiarte De las ventajas que ofrece NordVPN Puedes probarlo Con el enlace que aparece en el vídeo Y en la caja de descripción De paso así Nos ayuda a la buena gente de Chiclana Total ¿Qué pasa? ¿Seguimos? Que hoy nos seguimos Que a mí me da igual Sí, sí Que lo del E3 Javier me interesa ¿Qué pasa? Eso es verdad Bueno que ha habido Esto tenemos que ya empezar a A zanjar este tema Yo he puesto mi granito de arena A mover papeles Y a ¡Mómelos! A mirar cuánto vale un apartamento En Los Ángeles El tema es que hay una Hay una noticia En Videogames Chronicle Que dice que Hoy se ha abierto El registro Para Industry Registration No sé qué significa esto O sea El de media ya estaba No sé ahora quién Supongo que No sé si son compañías Coño, gente que quiera tener un stand Por ejemplo Pero eso lo llevan negociando un tiempo Vaya, no puede ser Que empiecen ahora Pero a lo mejor Industry Registration Quiero decir No los tocho Pero la peña pequeñita Que ponga una stand Para enseñar a Matt Kat Sus dos Joy-Con Sus dos Arcade A lo mejor Hasta ahora Iban los de ReadPop A preguntarle a Nintendo Sony, Microsoft Tubi Si querían Pero que sea igual Lo importante es El segundo punto Es que dice que hay compañías Triple A Que están comprometidas Que no se conocen Pero que están comprometidas Y que van a ir Y que van a estar allí Yo No engañan a nadie con esto Bueno O sea, o me pones una lista Que la van a hacer Dicen que van a hacer la lista Pero querrán cerrar una lista más Sabes, más contundente Ya, ya Que tiene que ser muy difícil Organizar este E3 No me pongo exigente Faltaría más Los gilipollas Pero que Que de cara A traer atención Y visitas No puedes decir Han dicho algunos triple A Que van a venir Hace dos días Guillermo Dijo Si se hace, vamos Pero no Allí no están convenciendo a nadie Bueno Yo me he registrado ya Como media Bien, bien Hay un apartado final Que dice Oye, alguna cosa Y le he dicho Oye, que aquí en Chiclana Somos más de uno Pero hay que ir Ah, vale Que tú has registrado Chiclana Yo me he registrado ya Pero claro Con datos de Chiclana Pero en esto no pasa nada Ah, vale, vale Pues lo haremos Lo haremos Para que me hice yo Una tarjeta de empresa De Chiclana Para pedir no sé qué acreditación Yo también Creo que era para un E3 Puede ser Creo que en el E3 Te pedían tarjeta Una cosa antigua Sí, esos míticos de toda la vida Ahora sabes que piden Que si eres media Pongas el link de un vídeo En el que se te ve la cara Pero esto es lo de siempre Y antes te decían Manda unos cuantos artículos Que hayas escrito Sí, claro Yo he puesto el del papel En el bate Porque Es que dicen Buah, campeón Pero escúchame A ver si movemos esto Hay que El E3 ¿Cuándo empieza? El 12, ¿no? Del 11 al Creo que Bueno Del 13 Pero que hay que estar ahí El 8 Que es lo del chef Y el 11 es Te refieres a Anabel Hostia ¿Te refieres a Anabel? Dice Este reloj, Javier Te refieres a Anabel Tú imagínate Que un día Que un día diga en casa Cariño Y diga el móvil ¿Te refieres a Anabel? Buah Ni lo había pensado Soy tan inocente Que ni lo había pensado ¿Quién, tú? ¿Sí? Ah No pasa nada Gordi, cariño ¿Te refieres a Anabel? Hombre Ahora Me sabe mal Estoy a seguir así Pero que Qué calor, ¿eh? Hombre, me he puesto colorado yo Mírate Que el 8 Es lo del Jeff Y el 11 Xbox Games Showcase Y otra suadera Sí, sí, sí Hay que ir unos cuantos días Se vienen curos Pero quítatela la suadera Hay que ir unos cuantos días Quítatela Con el calor que hace, además ¿Es la camiseta de Yohuan? Sí, la de Yohuan Quiniente de Yohuan Se hace calor hoy, ¿eh? Sí, sí, hace calor Mucho, mucho Vale, va Entonces, estamos para Se vienen cositas, por ejemplo Sí ¿Qué se comentan los de la casa Extra Life? Realmente no Que no Que se lo pongan Que se lo pongan La semana que viene sale El El Ceresa, ¿eh? La Junta Origins Ceresa Bueno, hay muchas cositas De hecho, te podrías haber quedado en la home Porque Nos interesa Dime Nos interesa la home Porque Una cosa destacada De novedades Es el Tunic Correcto Que estuvimos hablando el otro día De que, ostras Que el Tunic Y la edición física Mira Mira, ya han ampliado información No hay que irse lejos ¿40 cucas solo? ¡Solo! ¿Te acuerdas que yo te decía Hay otra con más cosas? Y tú me decías No, hay una ¿Te acuerdas que tú me decías Hay una? Y te decías Hay otra que trae más cosas ¿Cuándo se pone el gavetón? Coño Pero espérate Que hay girito Hoy ellos han actualizado la foto y la info De hecho, hay un tuit que dice Añadimos nueva información Porque en la foto salían menos cosas Y en la info ponían menos cosas Por eso yo decía Aquí falta algo Hay otra edición Pero es que no se la habían pasado Claro Porque en Fangamer Lo venden por separado también Y aquí supongo que La distribución internacional Lo junta todo Es conocido que trae Son la mejor gente Pero a veces con las prisas Las fotos Les fallan Bueno Yo esta mañana He reservado dos sin querer Sí Le he dado dos veces con el calentón Y he tenido que escribirle Oye, perdona Es que he reservado dos No por el dinero, ¿eh? Porque te cobran dos euros Que me da igual Pero ha sido A ver si se agotan Y yo le estoy quitando a alguien ¿Sabes? Bueno, dos euros siquiera A mí me gusta dejarlo ya pagado ¿El tunic en Switch va bien o qué? ¿Sabemos eso? Yo lo he jugado con el Game Pass Puedes ponerlo en la estantería Esta mañana nos preguntaban Todo el rato lo mismo Pero no sabría Y han puesto también el Katamari Y este re-roll Yo no sabía que Es muy bonito Me gusta mucho la caja Viste que en el unículo Tienen una camiseta del Katamari Que es muy chula Uy, yo tuve el otro día En una colección del MoMA De los videojuegos que hay ahí En el museo Ah, pues no vi ensayos Museum of Modern Art Uf, increíble Y las otras son un poco Pero la del Katamari A mí me parece muy bonita ¿Viste el vídeo Del que hacía el juego Para jugar al Katamari Con una bola? No Ah, sí, sí, sí Era increíble Uf, sería malísimo en ese, ¿eh? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Se ha venido arriba, increíble Ha ganado dos mierdas Y se ha venido arriba Y ahora el siguiente La siguiente la estrifa Pero se hace una movida Es que el Pueblo Muerto Se las sabe todas, tío Que ya tiene la camiseta del MoMA Hostia, Pueblo Muerto Increíble Pero yo estuve el otro día En la casa llena de Es un museo Es un museo Era un tío Una persona que pone los mandos De una manera así Pero con cartones y tal Y luego coge una bola de algo La ponía en medio Y ponía La hacía súper rudimental Pero básicamente Movía la bola Y se movía en los mandos Entonces jugaba al Katamari Pues moviendo una bola Como el Katamari Era espectacular Me gusta Espectacular Katamari Impresionante Hostia, espera, espera, espera Vuelve, vuelve, vuelve Es que el humor Siempre va a estar presente Tintín Reporter Cigarro del Faraón Esto lo comentamos ¿Los cigarros del Faraón? ¿Se ha comentado aquí? Esto no era de péndulo La droga porro Microids Por ahí ¿No es de péndulo de alguna forma? Busca por ahí Pero no hay Mira, mira Péndulo Está anunciadísimo Vais tarde Este es bueno Me gustó el tráiler Bájate un poco Baja un poco A ver las fotos Tintín está guay Tintín Ayer nos comentaba En el programa Nos comentaba en la clase El profesor Garlo Que Indiana Jones Está inspirado en Tintín Ahí donde lo veis Bueno, una parte De la inspiración Oye, está guay Pero es como la peli de Spielberg Eso Está súper guay La peli de Spielberg Un pepinazo Pepino, pepino Me ha hecho mucha gracia El cigarro del Faraón La de la clase Estralis lo tiene todo Y si nos vamos al calendario Hombre, pues mira ¿Esto qué coño es? Hijo ¿Esto qué coño es? ¿Esto es el código? Hombre ¿Esto qué es? Y ya era el código Ni que sea Pero Feliz cumpleaños Pero me cago en la leche Ah, claro Que esto es antiguo Imagina que ese es un código Del Hi-Fi Puede ser Puede ser ¿Qué día es hoy? Estamos a día 9 Ah, auriculo Ah, los nuevos Los que van con esto Vale, vale, vale ¿Qué hay por aquí? Esto no lo quiero mirar No me gusta Uh, me mato ¿Este qué? Al final con este El que me dio una Visual Nobel ¿Sabes? No sé cuál es Puy Y lo hemos visto Bueno, da igual No te puedo ayudar Clicame, clícame Hazme zoom Clicame la imagen Es que no se ve nada No, es que donde pone Ahí, ahí No puedo, no puedo Bueno Welcome to math Tú me mato Este era muy novelita Muy tal Nada, nada El que lo quiera A él Los auriculares Estos no decían Que había un rumor De que iban a sacar unos Ah, pero que no son De Sony Vale, vale, vale Es que pensaba Que era de Sony ¿Y esto? Vaya cacharro ¿No decían que Sony Va a sacar uno? Que va a sacar unos AirPods Para entendernos Eso decía Tom Henderson Pero es que Tom Henderson Ha dicho muchas cosas Al final Es que él va tirando Él va tirando Pero bueno Al final el caso ¿Tú has jugado esto? Por cierto Yo sí Yo no he podido todavía ¿Qué tal? Normal O sea Que tiene pinta Que va a ser lo del Bayonetta 3 Me resulta No, no Hay más Hay más Me resulta muy difícil Atreverme a pensar Cómo será Sin ver Más habilidades Y puzzles más complejos Pero El combate sobre todo Parece que se queda Corto Hay combate en la demo Sí Bueno, claro La prioridad va a ser Necesariamente La exploración Y el ver cómo puedo Llegar Con los dos personajes Aquí Sabiendo que Hay barreras Que son O que lo son Para un personaje Pero no para el otro Y es muy de desviarse Y encontrarse después No está mal Peppa Pig Nos piden Peppa Pig ¿Sabes quién está haciendo El otro día directo De este juego? Pam, papapam Pam, papapam Pam, pam, pam Suhane Y parecía bastante guay Es que muy guay Este juego Parecía bastante guay Total Estos son ¿Cómo es el hermano pequeño? El George, ¿no? No lo sé Y luego hay otro Buy, que te lo has No te lo saltes Que el mismo 17 Sale el Signal Y se en Switch Que también es una caza guapa De tener abajo, abajo, abajo Ah, vale, vale Ah, no, no Sí, 17, ¿no? El cabrón 17 Déjamelo para la semana que viene Pues es el mismo día Que el George Reza Estamos nueve Sí, pero esta semana Está un poco coja Lo repasamos Este que es un juego Que es muy querido Esto te lo hago yo, ¿eh? Esto te lo hago yo Un juego muy querido Pues esto mola No, no, esto está guay Esto está guay Esto está guay Algún día me terminaré De jugar este juego Sí, yo también Yo lo tengo ahí a media y tal Y es verdad que a veces me cuesta Pero me interesa A mí me gusta Coja la tarjeta Está chulo, está chulo Está chulo Las cosas como son Está chulo como son Y no se acaban aquí Las sorpresas de Stralife, ¿eh? Porque han tenido Darme las cosas mías Demandar para tu cumpleaños Toma, te pongo un cúter encima Yo he venido hoy solo Para que no rompan la cara Yo he venido hoy solo para esto A Casa Stralife Muchas Eh, Casa Stralife Casa Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Por acordaros de mí Unas palabras preciosas Qué miedo me está dando, ¿eh? Me enfadáis, ¿eh? Ah, no, por este Yo digo que la rompe la No, está bien De momento va bien Ah, no, se abre por aquí Es que, eh, esta cara es nueva Yo no había visto esta cara de Stralife ¿El packaging? Esta se abre por aquí Ah, por aquí, por aquí Vale, vale Pensaba que era vaca No, tú sabes lo que es, Javier Yo sí Yo no he mirado Tienes el albarán, ¿no tienes? Le va a gustar, le va a gustar No he mirado, ¿eh? Le va a gustar Uh, 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 uh Le va a gustar Ah, qué confeti ¡No! Muñequito, felicidades, puy Felicidades ¿Cuántos cumples? 36, ¿no? Otra vez, 36 37 Hombre, llevas toda la vida con los 36 Ya está bien, ¿no? 37, ya Uh, San Gaku Uf, están guapas, ¿eh? ¿Cómo saben? Ese humo, el Next Gen, ¿no? Está guapa, ahora, vamos a verla Vamos a verla No te cortes, ¿eh? Me gusta el humo ¿Te has visto el humo, Javier? Vamos a verla Es que bien he hecho trayéndome hoy La mochila vacía, tú ¡Guau! Es que quita todo y lo va a romper Que delante, que agobie personas Y aparte, esta caja la voy a puto tirar Claro que la voy a romper ¿No tienes esta caja? ¿Cómo la va a tirar? ¿Cómo no voy a tirar esta puta caja? Que estáis locos de la cabeza Pero que es un regalo En un armario alto, pues Es un regalo Que no voy a guardar esta caja de cartón Que es desperdicio Que estáis locos de la cabeza Es un regalo ¿Qué es loco? ¿Cómo que es que dices? Esta caja de vanprestos no se tira Que estáis enfermo Que estáis enfermo de la cabeza Yo la guardo Ves, su Freezer dice ¿Para dónde está el Freezer? Eh, gente de Extra Life Yo la guardo Oye, el humo es 10 de 10, ¿no? La guardamos aquí La guardamos aquí Pero el humo es increíble, ¿no? Te lo he dicho Que no lo había visto Eh, de verdad, Extra Life Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Me gusta mucho, ¿eh? Más mierda por en mi cuarto ¿Visteis el colega que os pasé? Que monta escenarios Para los muñequitos que se compran Dioramas, quizás Sí, pero que le hace un montaje muy chulo Que le tira el cuter Pero tiene mucho detalle Muy bien, ¿no? El humo es espectacular, Javier Sí, bastante detalle esta mierda Venga, que te quedan muchos por abrir La de muñequito Que tiene este chico ya Una locura, ¿eh, Pepi? No sé qué voy a hacer Esto hay que ajustarlo bien Yo te lo voy poniendo Pero es muy guay Está muy bien hecho, ¿eh? Muchísimas gracias Casa Extra Life Os quiero De loco, de loco Y todavía queda la repesca, chaval Budokai Tenkaichi Este también tiene que gustar, ¿eh? Este también tiene que gustar Este tiene que estar guapo ¿Sabes lo que es o no, Pui? O algún libro de arte Pero claro, no sé cuál Igual si te despistas Me lo llevo, ¿eh? Te lo digo Bayoneta ha salido ya ¿Qué dice? ¡Ah, no! Bayoneta ¡Oh! Que ya había salido No lo sabía Bayoneta ¡Uf! Pero esto es increíble No hemos podido esperar Muchísimas gracias, Peñita En inglés No, no, en japonés Está más guapa No sabía que había salido ya Pues esto es increíble, Peñita Te juro por mi vida Que pensaba que aún no había salido Sí, sí Mira, mira quién está aquí Mira qué foto de familia No sé, no conozco, ¿eh? Increíble Muchísimas gracias, amigo De verdad Léetelo porque no Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Además no lo tenía presente Más cosas, tú Este yo no sé lo que es, Javier Sí, hombre ¿No? ¿Te has hecho un pañaneta? ¿Pero tú no te lo has pillado? No, porque estoy esperando Es que tengo los otros dos en inglés El uno y el dos Y voy a esperar un poco más A ver si lo saca Udon ¿Es Udon? Creo que sí Es que ya sé lo que es Es que el pui tuvo un problema un día Se ve mejor aquí que en la tele, ¿no? Esto Esto parece un muñeco El tamagotchi de Zenitsu Es verdad El tamagotchi de Zenitsu Esta es de estas cosas Que yo he dicho muchas veces ¿Querría tenerlo? Sí ¿Me haría gastar treinta y tantos pavos Un tamagotchi con 37 años? No Pero si me lo regalan Tamagotchi de Zenitsu Es de Bandai Original, ¿eh? Sí, sí, sí Que lo hay bueno ¿Cómo se te rompió el llavero Aquel que tenía? Muchas gracias, amigo De verdad Ahora pongo el Es un llavero bastante vacilón Muy vacilón El otro día vino Tamagotchi de verdad de Zenitsu Vino mi Toma, yo el kukiden también Vino mi sobrino a casa Uy, lo vi Y dice ¿Los podemos abrir? Y le dije No, sí, es para un señor, vaya A ver si A ver si se va a Japón A hacer una serie De Amazon Prime o algo Este chico también, ¿no? ¿Mi sobrino? No, el pui Ah, vale Mira lo que le gusta todo esto Bueno, nada más que tontas Bueno, pues tontaku Eso soy yo Gracias, Peñita, de verdad Y gracias, Trey Y gracias, amigo De verdad Muchas gracias por el detalle De verdad que además No me acordaba Que esto estaba ya todavía Sí, sí No me acordaba Eso está hecho, jefe Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias No da tiempo de hacer la repesca, eh Bueno, que de las ocho, claro ¿La hacemos o no? Tú sabrás En la corta O sea, a mí me da igual Pero yo no sé Lo que tú vas a... A una de las tres No, no Mira, mira, genial Lo he estado pensando Y no se pueden... Mirad la finura del genial, eh Genial, el Dorman Buena, genial Pero tú sabes cuál sería el mejor regalo Escúchame Hostia No se puede Lo he pensado mejor Y es indivisible la repesca Con lo cual la voy a hacer La voy a hacer rápido Antes de las ocho y diez estamos ¿Te quieres conectar mañana Desde tu casa Y hacer un directo especial De solo repesca? No Bueno, a las once A las once hay hueco, eh En el canal Bueno, a las once hay hueco Si te quieres venir No, no Porque es que tampoco Está muy hallado Y la repesca Buah, es que te vas a sentir esto A las once de la noche Venga, vamos No he encontrado un tema Que me gustara lo suficiente La verdad Entonces Iba apuntando cosas Y me parecían Bueno Está más o menos bien Pero tampoco te creas tú La gente no va a tener suficiente Con esto Entonces esta mañana Se me ha encendido la bombilla Y he dicho Ya sé cómo puedo Hilar la repesca Para mí el tema de esta semana Claramente Después del anuncio De la fecha de Starfield 6 de septiembre Y el anuncio De el Starfield Direct Del once de junio Que viene con el Xbox Game Showcase A mí Lo decía esta mañana Se me ha puesto cuerpo de E3 My body is ready Yo estoy ya Pensando en conferencias Pensando en Bueno, hoy tenemos Un porrón de eventos digitales Claro Entonces He preparado Como unas pequeñas historias Unos micro relatos Que no No tienen nada que ver Con la guerra de consola Buen rollo total Pero Hay uno de Microsoft O de Xbox Uno de Playstation Uno de Nintendo Y uno de PC Entonces ¿Esto va a ser corto? Sí ¿Por cuál queréis empezar? El de PC El de PC Me gusta No sé si habéis leído por ahí Que el Wall-Own Salió bastante mal En PC Sí Entre otras cosas Problemas de rendimiento Y demás Me doy cuando tú me digas Dale, dale Está recortado el vídeo En principio se puede enseñar todo Aparte de que el rendimiento No es el que tendría que ser Me hizo gracia un comentario Que decía que Está muy mal El control con teclado y ratón Y yo pensé Hay que tener ganas Para jugar con teclado y ratón Al Wall-Own Pero bueno Puede haber Cuestiones relacionadas Con la accesibilidad Y si está esa opción Si la pones Hay que ponerla bien Y es muy gracioso Porque realmente El ratón para mover la cámara Va mal No es muy evidente Detectar que está pasando Este soy yo Jugando con teclado y ratón Al Wall-Own No es evidente que pasa Pero parece que el juego Está borracho ¿Cómo que está borracho? Se mueve rara la cámara Puig No Es muy Muy evidente Pasa de ser Wall-Own Al Wall-Own Claro Es muy evidente Que algo está mal Pero Yo no lo había visto antes Entonces no sabría decirte Que es lo que falla Y por lo visto Es que trasladaron Al control con el ratón Las zonas muertas del stick Entonces hay que pegar Un cierto acelerón Para que la cámara se mueve Si mueves un poco No se mueve Y es casi injugable Entonces Capturando esto Que tiene tela Porque el parry Se hace con el Con el tabulador Creo Es un esquema De putos locos Pero bueno Existe Y el juego lo contempla Ya veis que salen Los iconitos del teclado Y el mouse Hay que mantener pulsado El shift Para hacer el ataque fuerte Pero puedes cambiar Y configurar a tu manera Evidentemente Pero es hasta aquí No hay mucho más Pero que Ahora lo han parcheado No he comprobado Si han arreglado Lo del ratón Espero que sí Porque es catastrófico Y la idea Que me vino a la cabeza Haciendo esto Es que Que puede ser Un desafío Para los streamers ¿Sabes como lo de Pasarse el Elden Ring Con una flauta? El Wall-Own Sin parche Con teclado y ratón Vanilla No necesitan más O sea Ahí ya Hay un reto Vanilla update Claro Update no Para atrás Primero del mundo En pasarse El Wall-Own Con teclado y ratón Con teclado y ratón Con zona muerta Con punto muerto No debería ser Ningún reto Nada complejo Pero aquí Le han querido dar Esa emoción ¿No? Desastroso Team Ninja y Coetismo No pueden sacar esto siempre ¿Se veía mucho mejor Con consola? No especialmente Me dio la sensación De que había más sangre No hay más sangre Es que yo no he jugado Normal entonces Pero está parcheado ya Sí, no lo he comprobado Pero el parche creo que salió ayer No es destacable El porta PC De ninguna forma Pero ahí está Vamos con Xbox Que es el tráiler Que tiene abierto Pui ¿Ya le doy? Que ya lo enseñamos ayer Nos tira un poquito más para adelante Dije ayer que no sabía Si entraría esto en la repesca Para la narrativa esta del E3 Tenía E3 No va nadie al E3 Tenía que meter esto Es un poco más para adelante Es cuando empieza La racha A enseñar las rachas El double kill Y compañía Es aquí ¿Vale? Aquí Double kill Triple kill La de 4 y 5 No lo recuerdo Pero este trozo del tráiler Acaba diciendo Kill y manjaro ¿Killing manjaro? La racha Ya El killing spree 5 sin morir Lo más alto Ya lo sabíamos Lo más alto Pero la racha de 7 Rápido Eso es del Halo 3 Claro, claro Sin dejar pasar mucho tiempo Es kill y manjaro Pero está guapísimo ese Es un punto más al juego Halo tiene este punto de humor Muy Halo Que no se ha perdido Por muchas cosas que cambian Le puedes cambiar el motor Pero el humor No se cambia Y la voz El humor no se negocia La voz que lo dice Es mítica Y tampoco se puede cambiar Dice kill y manjaro Sí, sí Es mítica, mítica la voz Y entonces Creo que esto No lo sabemos Y me incluyo ello Ayer dije que no lo recordaba No lo tenía presente Y nos lo tenemos que estudiar Las medallas del Halo Tienen que ser Cultura general Y por eso me he ido yo A la Halopedia Que es donde hay que mirar Estas cosas Y si lo puedes pinchar Pui La cosa no acaba En el Kill y manjaro Como Gollum Hay más No soy más de Halopecia La verdad Mira Las cosas como son Eso, el killing spree Lo sacamos todos Cuando pillamos un Banshee O un Ghost Pero abajo están Las que son Eso Con 4 segundos de diferencia Tienen que ser las muertes O algo así 30 Tira más 40 40 Pero aquí No hace falta que sean rachas Sin que te maten Sin más Pero una racha De la locura Si pillas una colina buena En un mapa más o menos grande Tira más El Kill y manjaro Va a salir ahora Que tiene el logo del volcán Ahí Que es muy chulo Ahí está Kill y manjaro Pero se puede matar Hasta 10 Rápido Claro Y después de esto Viene el Kiltastrofe El Kiltocalypse Y el Killioner Killioner es increíble Killioner es bueno No, no, no Kiltastrofe es la mejor Kiltastrofe me gusta Kiltastrofe No sé algo así Kiltastrofe Claro Increíble Me gusta muchísimo esta mierda Me gusta pensar En ti Pep En el E3 Encontrarte a Jeff Kill Y decirle ¿Cuánto dinero te has sacado? Y que te diga Dos millones Y digas tú Kiltastrofe Porque además es Killy también Kiltastrofe Claro, claro Que se ha jodido El chiste no Yo lo había trabajado Que no, no Que está bien Ojalá Un motivo más Para ir al Summer Game Fest Todas las cuentas Javier Pero que Que no es nada nuevo No, no es nada nuevo Lleva así desde el Halo 2 Igual La mayoría de estas medallas Pero Lo que decía En Halo Infinite Puede cambiar muchas cosas Se puede ir Quien quiera De 343 Industries Pero las medallas No se negocian Pero y no hay bromas Con las de Defensor Por ejemplo Hay muchas bromas Pero es que Hay muchísimas medallas Puy No, ya Estaba viendo si había alguna así Pero claramente Las de matar son las graciosas Claro Yo no he querido alejarme mucho Del Kilimanjaro Sigue, sigue Está el Puy Siguiente compañía Pero está el Puy Puy también Puy Siguiente compañía Que se hace tarde PlayStation Ajá Hoy he visto un tuit Creo que era Ay, no me bajas el vídeo Del trailer ese loco Creo que era Desempere Que decía Escuchad Mirad el programa este De recompensas No lo pongas todavía Porque esté muy corto Tú me dices Dale al Play Y yo lo doy Mirad el programa de recompensas Porque ahí hay mierdas Que te dan dinero Y decía el que tenía 80 cucas o algo así De compras digitales Y demás Yo no tengo 80 cucas Pero me he metido En lo de las recompensas PlayStation Stars En la aplicación del móvil De PlayStation Vosotros tenéis esto Hay que apuntarse todavía A PlayStation Stars Yo creo que estoy O sea, yo lo tengo puesto Porque es de serie La antigua vez que lo miné Era nivel 1 Yo lo tengo Pero yo siempre que entro Nunca entiendo nada O sea, me meto ahí Es que tienes que apuntarte A mí me salía el reloj de arena Me tuvieron un mes esperando Yo creo que estoy Total, un mes esperando Para esto Que vamos a ver ahora Nivel 3 soy yo 3 y medio 3.600 Uy, he subido 3 casi 4 3.600 3.560 Mira si tienes algo suelto Pínchame el vídeo Uy, que le he puesto el fondo Aquí del PlayStation Stars También Para que acompañe un poco La captura en vertical Como veis Estuve jugando a Babylon's Fall Un beso Siempre con nosotros En la aplicación de Movil Para aquí, para aquí No puedo, muchas cosas Perdón No es fácil PlayStation Stars Nivel 2 No vengo aquí por el dinero Me he metido aquí Y digo Eso es Eso es Un coloso Es un coloso El globo ese, puy Aquí te van proponiendo retos Ah, vale, vale Y te dan estas mierdas Que son como NFTs Pero no son NFTs Y son todos tan feos Son todos tan feos He tenido que entrar En los del coloso He dicho No me hagáis esto No van a ser capaces A mí me ha salido esto Y efectivamente Hay un desafío Que si te pones En el show de Colossus Y te subes Al mítico Quinto coloso Historia de los videojuegos Te dan esta mierda Que ya la descripción No es capaz de Hacer una broma Que no sea Derroté a un ave Del tamaño de un avión Y lo único que conseguí Fue este patético globo No, no me ha salido eso Patético, patético Colega Es un poco La del videojuego Que hace broma De la regla de tres Y luego te hace La regla de tres En plan, hombre No le hagáis esto Al fumito No, no, no Mal, mal Vale que ya no está Ah, pero también te digo una cosa Yo aquí no veo ninguna ofensa Ni a fumito Ni al juego Ni falta de respeto En eso A mí me parece Una falta de respeto Al jugador A mí A mí ¿Sabes? A mí El fumito Y eso En plan, tío No pasa nada Pero si vas a hacer Esta mierda, puy De los NFTs Que no son NFTs Porque no lo puedes decir Pero Ponme un coloso Ponme la estatua Que dé unas vueltas Que sí Dale un poco de Que feo, que feo De seriedad Claro De solemnidad Al puto Shadot Pero por eso digo Que más que falta de respeto Al Shadot Con lo que sea Me parece a nosotros En plan, si quieres que yo pase Por la hora de esta mierda A mí me pueden faltar Al respeto Si quieres que no sé qué Pero hazme algo que te haga valor Pero si tú mismo Me estás diciendo en la descripción Esto es una puta mierda Pero quieres que pierda tiempo En hacerlo Cuando llegue a casa Yo lo primero Es conseguir el polvo Eso es lo que me enfada Eso es lo que me enfada En la app Tiene una pestaña de colección Que te suena en ahí Pero no estamos todos Con que claramente Es desastroso Es penoso Pero escuchadme Pero escuchadme No estamos todos Un poquito en el barco De que esto es Solamente el inicio Porque en algún momento Van a querer retomar O relanzar O sacar algo nuevo Lo que sea No sé qué exactamente Pero un poco PlayStation Home Que en algún momento Va a haber En algún momento Va a haber un espacio virtual Una estantería como mucho Yo no creo que haya Da igual Pero que en algún momento Va a haber Yo creo que en algún momento Va a haber un espacio virtual Donde tú tendrás tu avatar Y tendrás estas cosas Y una estantería Y podrá venir alguien a verlo En el paquete CryptoGrow Metaverse evidentemente Yo creo que empiezan así Dentro de tres años El Jimbo te dice Hemos sacado una aplicación Para las gafas El Meta No sé qué Ya sé que los programas De recompensa de esto De fidelidad No son gran cosa Y al final Lo importante es que te den Algo de dinerito Te lo puedes ahorrar Si compras físico En vez de digital Pero bueno Cada uno Pero que Yo pienso en el fumito Yo pienso mucho en el fumito Siguiente Nintendo Nos falta Nintendo Venga vamos Está disponible la demo De Bayonetta Origins Cereza And the Lost Demon Esto va con navegador Puy Entonces yo me he metido Hoy en la eShop Vía navegador Google Chrome Concretamente Y sale esto Cuando entras en la página De Bayonetta Origins Aquí veis que está Registrado en My Nintendo El amigo Juan Puy Te dice Busca el lobo blanco Ah verdad Soy yo ¿Por qué? Estaba en este navegador Ah vale vale Que es un poco como El conejo de Alicia En el País de las Maravillas En el juego Tienes que perseguir Al lobo blanco Y por lo visto Lo puedes encontrar En esta web Y te da una recompensa Siguiente pestaña Voy Control tabulador Si quieres Aquí podemos navegar Por la ficha del juego Está la demo por ahí Para descargar Yo no he sabido encontrar El lobo blanco Me he metido en la galería Le he dado vueltas A esta página Se suele que por aquí En algún sitio El lobo blanco En principio Por aquí está el lobo blanco Y hay una recompensa Que evidentemente Ya sospechaba yo Que sería Y tiene que ser clicable Un wallpaper Yo creo que sí Pero yo no ¿Alguien sabe dónde está? No lo he encontrado Lo Aquí ¿Aquí? No eso no es Eso está pulsando justo aquí Es verdad Aquí hay un botón Vaya Has triunfado Pues lo has encontrado Justo aquí hay un botón Dale Dale Para participar Bien hecho Eso es esto Vale vale Yo no lo había encontrado Bien Pero Pero Evidentemente No me iba a quedar yo Sin mi premio Si le das otra vez Al control tabulador Siguiente pestaña Me he metido en el código fuente A buscar el puto lobo Vaya hijo puta Entonces Aquí está la recompensa De My Nintendo No sé qué Y hay un enlace El auténtico hacker Trampas Trampas Hay un enlace Que está un poco más a la derecha Que es un zip Un archivo comprimido Un zip Con wallpapers Dice Nintendo Aquí van unos wallpapers La madre que me parió ¿Le doy? Hay varios tamaños De móvil así en vertical En horizontal ¿Paso de pestaña? Dale Es esta mierda Bueno podría haber sido peor Es una captura Es una captura Es una captura del juego No es ni un Eso es No es ni un artwork Mira que hay artwork del juego En la página de la eShop Hay muchos artwork muy bonitos Y de recompensa Te ponen una puta captura Que eso sí Está a 4K Con lo cual confirmamos Bayonetta Origins Dale zoom pui Para Switch 2 Claramente Hasta aquí la repesca Hasta aquí Chiclan and Friends En el día internacional del DJ Muy decepcionado Con el wallpaper Pero Nos quedamos con que Se viene L3 Sí Se viene Starfield Se viene Xbox Games Showcase Muchas cosas Para estos días Y para esta noche Me ha gustado lo que dice el Trevedan ¿Y si esto es la recompensa Solo para los tramposos? Que este es un link Que te han puesto ahí Para los hijos Como cuando piratas el juego Y si lo haces bien Hay un concept art Buenísimo Buena Trevedan Me ha parecido gravísimo Que la recompensa sea una captura Aunque sea de Switch 2 Esta noche A las 11 Veremos el Nintendo Direct De la película de Mario Que va a salir Charlie Day Y alguien más por ahí Y después a las 11 y media Capcom Spotlight Para que A ver si nos ponen La demo del Resident Evil 4 A ver Remake Qué sorpresa Available now Ya está Eso de esta noche Ahí estaremos Conmigo Pues fíjate A las 11 me tengo enchufado otra vez Parece mentira ¿Por qué tú te crees que yo no me voy a conectar? ¿Qué? ¿Tú te crees que yo no me voy a conectar? Todo lo hago yo solo ya Esto ya no Y el croquis Hace mucho que Al croquis le gustó mucho El croquis El croquis Si no es de Del Overwatch De algo del Overwatch Ya no responde Estará con One Punch Man ¿Tiene skins de One Punch Man? Ah, el croquis se nos gusta ¿No? No creo que se gusta Le damos la represca A ver qué se comenta ahí Sí, hombre Sí, hombre Que los vídeos los he editado Y los he capturado Y todo, hombre Venga, vámonos Que es tardísimo Es que yo tengo que irme a escenar Tengo que Yo no puedo No me da tiempo Efectivamente nada No me da tiempo Gracias por todo Mañana el otro el de la moto, ¿no? Sí, claro Por la mañana Mañana por la mañana El otro el de la moto Fíjate Y un fin de semana Auténtico Fantasía, vaya Yo este fin de semana Si quiero hacer directo En algún momento O sea que Ya buscaré el momento Y ya está Mira ¿Qué pasa? Tiene cara de competición Estás como agarrando una moto Un auténtico motonabo Un auténtico motonabo Está aquí Peñíscola Muchas gracias Me voy a jugar con mi juguetito Muchas gracias por todo Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!